El Hospital Stadler-Richard de Archidona fue el escenario de la Brigada Médica Quirúrgica, gracias al convenio suscrito con la Fundación Timmy Global Hair para la atención prioritaria del sector vulnerable. Previo a una valoración, aproximadamente 20 pacientes fueron calificados para ser atendidos en cirugías complejas, mientras que en el transcurso del día se trataron cirugías leves de tumores, hernias y dolencias internas en las extremidades. Mi presencia aquí es por la operación de la hernia que tengo en el ombligo y los médicos ya están listos, creo que después de estos dos me va a tocar a mí. Yo me siento feliz y como es gratuito, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprovechar, porque yo sí soy de Bajo por recursos económicos. Entonces yo le agradezco bastante a todos. Se canalizó también la participación oportuna a personas del sector rural más lejano de la provincia, ya que esta brigada es totalmente gratuita y exclusiva para personas de escasos recursos económicos. El suma causa Iguasi de la Prefectura de Napo facilitó la logística necesaria para el buen desarrollo de esta brigada. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.